El conjunto de tígueres salió tarde del hotel de concentración en la Ciudad de México. Aún así, logró llegar una hora 15 minutos antes del partido. Detrás del autobús se trasladaba a un niño en una camioneta que alcanzó a chocar con una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero esto no pasó a mayores. Desde el Estadio Azteca, con imágenes de Alejandro Esquivel, Jessica Méndez, en LineacornMediotiempo.com ¡Gracias!